Hola, muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien, nuevo vídeo en el canal y en este caso estamos con un vídeo de estos un poquito más especiales, falta nada para la salida de OP09, como estáis viendo en pantalla el 13 de diciembre ya lo tendremos con nosotros y como falta muy poco para un nuevo set, falta muy muy poquito para que empiecen con las pre-release que ya las tendremos la semana que viene. Y como es costumbre en este canal vamos a hacer un poco revisión de lo que es el evento, consejos, un poco cómo podemos estructurarnos para estas pre-release en sellado, qué cartas son más importantes, etcétera, etcétera, etcétera. Y como siempre, también, como es costumbre en este canal, antes de empezar el vídeo vamos a agradecer a toda la gente que me apoya, tanto en Patreon, con miembros de YouTube, también a la gente de Twitch, aunque no tenga vuestros nombres, muchísimas gracias a todos. Y una vez dado los agradecimientos, ya sí que sí, vamos a empezar con el vídeo. Tenemos la página del evento que la tendréis abajo en la descripción por si queréis revisarlo vosotros con calma y aquí tenemos las reglas de sellado que yo ya las tengo aquí abiertas, podéis consultarlo abajo en la descripción, tenéis todo. Y voy a hacerlo rapidito para aquellos que no conozcan el formato del sellado y que la gente que ya lo tiene un poco más practicado o que ya lo tienen más al uso, no se les haga muy largo. Básicamente, tú cuando vas a jugar un sellado en una playlist te dan 6 sobres, suele ser lo usual, se permite adaptarlo en caso de falta de stock, pero todo el mundo tiene que jugar con los mismos, en plan, si te falta y no puedo dar 6 a todo el mundo, pues le doy 5 a todo el mundo, es peor, pero se ha permitido hacer. Tú abres esos 6 sobres, te tienes que montar un deck de 40 cartas con lo que te salga y aparte tú tienes que traerte tus líderes y tus 10 dones. Si alguna persona no tiene o se le olvida los dones, no pasa nada, se le suele poder dar fácil. Se ha puesto esto básicamente porque si pasa una playlist de 30 personas, por ejemplo, y ninguno trae dones, ahí sí que es un problema. Pero bueno, traeros los dones de casa, por favor, y aparte tenéis que traer los líderes que queráis jugar. ¿Os puede salir alguno de los sobres de los nuevos? Sí, pero traed vosotros los vuestros antiguos que queráis jugar. Luego ya entraremos también en qué líderes son mejores, por qué, etc. Pero bueno, yo abro mis sobres, escojo mis 40 cartitas y pongo el líder que yo quiera. Pero si no me coincide el color, ¿cómo hago? Eso es algo especial de los sellados, que es que la normativa de color a la hora de construir la baraja desaparece. Y también desaparece el límite de 4 copias por carta. Si a ti te salen 5 comunes buenas que quieres meter, puedes meter 5 o 6 las que quieras. Eso da completamente igual. Y lo que decía, tú puedes jugar con un líder verde y meter cartas rojas, amarillas, negras, azules, moradas, da igual. Pero una cosa que sí que quiero dejar clara, que esto ha llevado a veces a confusión, es que tu líder puede introducir cualquier carta en el deck. Pero esto no implica que eventos o personajes no sigan teniendo sus limitaciones. Voy a poner un ejemplo de carta que la tengo aquí, que es la Nami de OP09. Básicamente cuando ataca, puedes mirar 5 cartas del top del deck y enseñar un evento azul de ellas y ponértelo en la mano. Vale, pues el evento azul sigue teniendo que ser un evento azul. Tu líder puede ser verde, puedes meter esta Nami, pegas con Nami, ok. Y tienes que pillar evento azul. No puede ser que porque yo he metido eventos rojos, amarillos en mi deck, puedo pillar el que quiera. No. Sigue estando limitado a evento azul. Esto quería dejarlo claro porque es una de las cosas que más confusión ha llevado. El torneo se juega en formato suizo, eso ya es lo normal. Y las cartas que no has metido en tu deck, puedes cambiarlas entre ellas entre partidas. Quiero decir, pues yo ahora estoy jugando esto, no me acaba de gustar, tengo esta otra opción que no metí antes, pero bueno, la voy a probar. Puedes cambiar cartas entre decks siempre que sean de las que hayas abierto. Nada de traerse cartitas de fuera. Por favor. Y en principio creo que esto ya es todo, lo del tema del sellado. Y vamos a ver un poco los premios que tiene este torneo. Por participar nos llevaremos el Luffy Coronita, que la verdad está bastante guapo, lo habían estado dando en algunos eventos y tal. Bueno, no me carga la página de One Piece, ya sabéis cómo va. Sobrecito de Tournament Pack del segundo aniversario que te trae dos cartitas. Entonces, básicamente son las cartas comunes, poco comunes, etc. Las pochas de OP9 que te vienen con la estampa de pre-release. Entonces, un poco meh. Nos dan doncito. Este sí que está chulo, es un don bastante gracioso de Garpy Luffy. Que es nice. Y luego el ganador se llevará el set este que en Japón lo estuvieron regalando en el 7-Eleven, creo que fue. Si no me falla la memoria. Pero bueno, lo regalaban obviamente sin la estampita esta del segundo aniversario de ganador y tal. Pero estos en Japón lo regalaban al irte a comprar al 7-Eleven. Y aquí van a ser promos de winner de esta pre-release, que son los alters alternativos de los hermanos del ST-13. Están chulos, yo los tengo en Japo, que me los trajeron. Y la verdad están bastante bonitos. Pero bueno, promos, artes alternativos de líderes del ST-13. Serán para los ganadores. Y poquito más. Esto es lo que tiene el torneo. Es más un torneo for fun, para probar las cartitas de OP9, pasárnoslo bien. Y poca cosa más. Voy a repasar ahora rápido. Tengo aquí en la página de Eggman ya preparadas bastantes cosas. Vamos a hacer un repaso primero de lo que nos trae cada color. Luego vamos a hablar a la hora de construir el deck, los líderes, qué tengo que meter, qué cartas tengo que buscar, cómo tengo que prepararme, etc. OP9, a diferencia de otros sets, tiene como muy cerrados algunas cosas, algunos arquetipos. Y eso puede dificultarte a la hora de montar un draft. Hay cartas que sí que tienen arquetipo, que son buenas, etc. Pero no están selladas. Quiero decir, el Shanks de 10, por ejemplo. Ya os adelanto que todo Shanks de 10 que veáis entra para el deck directo. Y es una carta muy buena de arquetipo, pero que no está sellada en su arquetipo. Entonces no es un problema. Pero luego están las cartas negras de Kurohige, que gran mayoría de ellas sí que están selladas en su arquetipo. Lo cual limita mucho el ser capaz de usarlas bien. Ya luego lo explicaremos con calma. Pero bueno, en rojo tenemos casi todo Piratas del Peli Rojo. En verde Odyssey, lo cual es un problema. En azul Cross Guild. En morado, casi todo es Mugi. En negro, perdón. Puro Barba Negra. Y en amarillo tenemos una mezcla entre Rebos y cartas de soporte para Robin. Y luego obviamente tenemos las dos secretas, que si vemos cualquiera de las dos secretas va para dentro del tirón. Bueno, aparte os recomiendo llevar funditas para el evento. No me seáis cazurros. Llevad unas funditas. Las cosas como son. Pero bueno. Entrando ya en lo que deberíamos llevar, etcétera, etcétera. Vale. Vamos primero con los líderes. Que me parece, creo, una de las cosas más claras y fundamentales. Es que, uno, estamos jugando sellado. No sabemos exactamente lo que vamos a abrir. Tú no tienes por qué llevar solo un líder. Puedes llevar varios. O sea, yo puedo llevar mi taco de líderes. Abro y escojo qué líder jugar. Entonces, eso es bien. Cuantos más genéricos sea tu líder, mejor. Porque no puedes, por ejemplo. Muy, muy claro de esto. Dofi Dope 1. Es un líder que ahora es de lo mejor del juego. Pero sellado es basura. ¿Por qué? Porque su efecto está cerrado a arquetipo de Seven Warlords. Es Ichibukais. Si tú no tienes Ichibukais que jugar, el líder no hace nada. Zoro, por ejemplo. Por el contrario. Es un líder que, da igual lo que le metas. Es útil. Porque te bufa a todo tu campo. Independientemente de arquetipos. De lo que sea. Entonces, Zoro es ejemplo claro de lo que buscamos. Y Dofi de lo que evitamos. Viendo esto, ¿qué líderes son los más recomendados? No ha habido mucho cambio, la verdad. De esto a otras pre-release. Keith sigue siendo de los mejores líderes. Mete mucha presión por sí solo. Ya independientemente de lo buenas o malas que sean tus cartas. Zoro sigue siendo un líder decente. Como hemos comentado. Y luego, ¿hay gente a la que le gusta llevar barba? A mí personalmente no. Te pueden frenar bastante fácil. Hay bastante blocker aparte en este set. Y no lo considero una muy buena opción. Pero viable puede ser. Luego de aquí de todo esto. Yo no jugaría absolutamente nada. Ni de coña. Fluffy, algún valiente se puede atrever. Pero tampoco lo recomiendo. Enel es otra opción. Problema. Hasta que estás a cero vidas. Tu líder es un vainilla. Lo cual te supone que puedas perder el campo muy muy fácil. No hay topens de curarse. Con lo cual te pueden dar por saco muy muy fuerte. Y es un líder que es eso. No lo veo a la altura de los otros para este tipo de formatos. El que para mí. Sinceramente. Y ya no es porque sea el deck que juego. Y sea uno de mis decks favoritos y demás. Es objetivamente hablando. El mejor líder para pre-release es Bonnie. Por un don. Tener la capacidad de librarte un ataque. Me parece espectacular. Las pre-release y los formatos de sellado. Se suelen basar mucho en. Ver quien da a base de cabezazos. Ir limpiando y tradeando el campo mejor. Y quitarle al rival todos los turnos un ataque. Es espectacular. O sea, no hay otro sentido. Dragón tampoco es horrible. No es malo. Pero no creo que llegue a la altura de Bonnie. Y de los nuevos líderes que entran. Bueno, Sanji. Vamos a hablar de él. Luego aparte. Va a ser el último del que voy a hablar. Pero bueno. De los nuevos líderes que entran. Que se pueden jugar también. Hay varias pre-release. No tiene por qué ser en la primera. Pero tú puedes conseguir uno de los líderes. Y llevártelo perfectamente. O te puede salir. Así que me parece también interesante hablar de ellos. De aquí, obviamente, el más interesante. Es Shanks. Al igual que Bonnie. Te da un efecto muy muy bueno. Te está regalando un counter cada turno. Tradear mejor. Tener más eficiencia. Molestar al rival. Porque te tiene que pegar con un down puesto. Para poder hacer algo. Porque si no, tú vas a tradearlo de gratis. Entonces, Shanks me parece uno de los nuevos líderes que entra para ser top tier en las pre-release. Luego, en este caso concreto. Barba Negra también es algo que hay que comentar. Porque si consigues abrir muchas cartas del propio arquetipo de Barba Negra. Puede ser planteable. Fuera de eso, no creo que debas ni siquiera acercarte a este señor. Y luego, el Sanji. Sanji es un líder que para pre-release depende, bueno, para sellados, depende muchísimo de qué vayas a abrir. De qué set vayáis a jugar el sellado. OP9 no me parece el mejor set para Sanji. ¿Por qué? Porque Sanji destaca en que básicamente le da rush a bichos que no tengan on-play. Entonces, ¿cuáles son los que más aprovechan de este efecto? Vainillas y cartas con buen attacking. Entonces, que ya me las dejé por aquí preparada. Cartas con buen attacking en este set. Tenemos Sachi Penguin. Que es muy buena opción. Es muy muy buena. Te permite tradear muy bien la mesa. Es muy eficiente. Esta carta es muy bien para Sanji. Bonk Punch. Hostia, tiene on-play. Nada. Yasup. Anda, tiene on-play. Nada. Sabo. Tienes que tener tres bichos resteados. Lo cual es un efecto muy muy duro. Pero bueno. Izo. Sí que no sirve. Nami. No sirve. Robin Leader. Pues ya nada. A ver. El Brook. When attacking. Te tienes que devolver un don. Bueno, hacerte don menos uno. Ok. Y da menos dos mil a un bicho por el turno. Es un seis siete mil. No está nada mal. Vale. Bien. Otro que entra bien. Y Siryu. Don por uno. When attacking. Traseas dos. Robas dos. Ok. Tenemos tres. When attacking. Medio decentes. Que pueden valernos. Y luego llenar el resto de vainillas. A ver. Que yo si me abro de repente. Cinco Sachi Penguins. O cuatro. Y algún Brook. Algún Siryu. Y. Y tengo unos cuantos vainillas. Pues se puede plantear. Fuera de eso. No creo que OP9 sea el mejor set para Sanji en concreto. Precisamente por eso. Porque no hay when attackings tan tan buenos que se puedan aprovechar. Y. Y recordemos eso. Que es que si tienes on play. No puedes activar la habilidad de Sanji en el. Por lo que ya sub. Y Bunk Punch. Ya están fuera. Si no. Mejoraría bastante la situación. Por lo cual. A ver. Yo lo que más os recomiendo es Bonnie. Y luego. Si no queréis Bonnie. Cualquiera de los otros genéricos. Está bastante bien. Ahí ya es a gusto personal. Del consumidor. Y poquita cosa más. Luego. Lo más importante. En este tipo de eventos. También es el. Como ya he dicho. Es el control del campo. Para controlar el campo. Necesitas dos cosas. Counters 2000. Y blockers. Counters 2000. Que tenemos aquí dentro. Tenemos. Bastantes. Counters 2000. De no demasiada rareza. Lo cual es bueno. Porque si nos fijamos. Y vamos mirando. Poco común. Poco común. Poco común. Rara. Esto sí es un poco más putada. Pero bueno. Poco común. Poco común. Poco común. Poco común. Común. Poco común. Poco común. Rara. Común. Poco común. O sea. Tenemos. Bastante. Counters 2000. De no demasiada rareza. Por lo cual. No nos debería costar. Hacernos con un mínimo. De counters 2000. ¿Cuántos counters 2000 meto? En general. Todos los que pilles. Ahora. Si abres 30 counters 2000. A lo mejor. No deberías meter los 30. ¿Vale? Pero no suele ser lo usual. Lo normal. Es que sea un número más bajito. Y mientras sean menos de 10. Yo los metí a todos. A partir de ahí. Depende. Luego. La otra cosa que necesitamos. También para acompañar. Son blockers. Los blockers son fundamentales. Para poder tradear bien la mesa. Y eso es algo fundamental. En este tipo de torneos. ¿Qué blockers buscamos? Un poco lo que nos vaya saliendo. Es lo mismo. Es un sellado. No podemos elegir. Tenemos que adaptarnos a las cartas que nos vienen. Entonces. Como veis. También hay bastantes blockers. Tenemos mucha opción. Donde elegir aquí. Ya los iremos luego viendo con calma. Los más interesantes. Pero lo que tenéis que más o menos comprender. Es que tenéis que. Uno. Tener blockers en el deck. Y dos. Si se puede. Obviamente. Porque dependemos del azar. Pero si se puede. Deberíamos buscar. El. Tener. Distintas opciones de blockers. En distintos niveles. ¿Sabes? No tener. Todo blockers. De coste. Siete. O de coste. Seis. Y no tener ningún blocker pequeñito. Plan. Tener. Diversidad de blockers. Con los que ir jugando. En los distintos turnos. Me parece bastante. Bastante importante. Destacaría sobre todo. El Lucky Rooks. Me parece muy. Muy. Muy buen blocker. Todo lo que enganchéis de este señor. Va para adentro. Siempre. Y luego. Es eso. Yo metería que sea algún Richie. O alguna Robin. Algún chopper si eso. Alguna cosita. Katarina Devon. Es un poco lo que. A lo que hablaba antes. Si abres mucho. Y puedes permitirte jugar. Barba Negra. Bien. Pero si no. Es que esta señora. Si tu líder es Barba Negra. Puede ganar Double Attack. Vanish o Blocker. Pero si juegas cualquier otro líder. No hace nada. Es un 5 o 6 mil vainilla. Entonces. Esto es a lo que me refería. De que. Está muy sellado al arquetipo. Y no puedes hacer nada con él. Pero bueno. Una vez dicho esto. Y es lo que digo. Yo. Lo que buscaría sería. Que más o menos. La mitad del mazo. Fuera. Entre counters 2000. Y Blockers. Si es algo más de la mitad. En Blockers. Tampoco pasa nada. Me refiero. Llevo a lo mejor. 10 counters 2000. Y 14 blockers. O algo así. No me parecería mal. Es. Algo. Bastante. Bastante decente. Que bueno. Que llevas 9 o 8 counters 2000. Tampoco es el fin del mundo. Vale. Hay que adaptarse un poco. A lo que te va saliendo. Y a lo que tienes de opciones disponible. Y con lo que puedes jugar. Obviamente. Y a partir de ahí. Ir tirando. Ahora ya entrando un poco. En qué cartas habría que buscar. Lo que dije antes. Shang es de 10. Es el mejor boss que hay. Si lo vemos. Va para adentro. Las SRs en general. Son cartas bastante decentes. He de decir que hay unas cuantas SRs en este set. Que son bastante pochas. Pero bueno. Ahí está. Rayleigh. También me parece una carta interesante de rojo. Blocker. Que si el rival tiene dos bichos en campo. Más de 5000 de poder. O 5000. Bueno perdón. 5000 o más. Robas dos traseras una. A diferencia de un formato sellado. Donde es más común poder jugar. Hacer jugadas más curva. Más todo. Como por así decirlo. Perfecto. En sellado es más fácil. Que a lo mejor tú llegas a un turno de 8 o 9 dones. Y no tengas otra jugada grande. Más que Rayleigh. Por ejemplo. Entonces me parece una carta bastante interesante. Ya no solo para jugar en curva. Y meter un 5000 o 6000 blocker. Que probablemente ahí no te robe. Pero si para turnos más altos. Donde no tengas otra cosa mejor que jugar. Metes un blocker de 6000. Ciclas la mano. Etcétera. Te colocas. Bastante decente. Los vainillas en este tipo de eventos. También tienen mucha mucha importancia. Como este. En general. Todos los vainillas que pasan de 5 o llegan a 5. Son muy muy buenos. Porque te permiten meter mucha presión. Tradear bien la mesa. A un costo muy muy barato. Entonces. Son cartas muy interesantes a tener en cuenta. Todas estas. Luego tenemos a Hit. Que Hit. Es uno de los blockers. Que si no tienes otro blocker. Va adentro. Es un 34.000. Los stats no son los mejores. Pero bueno. Pero si tienes otros blockers. Yo Hit. Es de los que empezaría a prescindir de él. ¿Por qué? Porque el onplay solo sirve para Keith. Y si no tenemos a Keith. No hace absolutamente nada. Entonces. Tiene stats de vainilla. Sin ser un vainilla. Y es un poco. Counter 2000. Ya hablamos de él. Para adentro. Beckman. También lo mismo que Shanks. Si lo vemos va para adentro. 7.7.000. Con counter 1000. Que encima al entrar. Trasea un bicho del rival. De 6.000 de poder o menos. O sea. Va para adentro 100%. El bone punch. Y el monster. Ojo cuidado con ellos. Si solo tenemos 1 y 1. Por ejemplo. Yo no nos consideraría. Una opción. A no ser que no tengamos nada mejor que meter. Pero si abrimos varios. En plan. Aparte. Son cartas comunes. Entonces. Puede darse el caso. Yo si abro por ejemplo. 4 bone punch. Y 4 monsters. Es que no me lo pienso. Van 4 y 4 para adentro. Porque quieras que no. El poder hacer escalera. En este tipo de eventos. Es buenísimo. Así que. Aquí está un poco la cosa. Si abrimos muchos. Si abrís poquito. No. El ongo. Counter 2000. Para adentro. Yasup. Es buenísima. En general. Las cartas de rojo. Son todas muy muy buenas. Lime Juis. Counter 2000. Elba para adentro. Ah no. Me he liado. Este no. Me he confundido. Al Lime Juis. Con el building snake antes. Este no es counter 2000. Este no tiene counter. Es el más. El rise max de turno. Este no lo jugaría. La verdad. Lucky Rooks. Como ya he dicho. 100% todo lo que enganchéis. Elba para adentro. El oncao de tradear mesa de gratis. Me parece espectacular. Para un ataque. Tetradeo mesa. Es demasiado bueno. Rockstar. Lo mismo que he dicho. Los vainillas. Todo vainilla. De 4 o 6 mil. 5 o 7 mil. Eso normalmente. Todo lo que sea para ir configurando tu curva. Eso es algo muy fundamental. El no cerrarte completamente. El tengo 25 costes 3. No. Intenta que tu curva sea igual que la que construirías en un sellado. Tener cartas para jugar los primeros turnos. Mid game. Late game. Es un poco la idea. Aunque no tengas todo perfecto. Y no tengas... Los números no tienen por qué cuadrar a la perfección. No es un formato construido. No tenemos las cartas que queremos donde las queremos. Etcétera. Pero si no me metas todo costes 3. Ni me metas todos costes altos. En plan. Que tus cartas la más barata sea coste 6. Porque durante 3 turnos no vas a hacer nada. Y te van a reventar la cara. Entonces. Buscad un poco el balance. Yo lo que haría. Y lo que suelo hacer. Es. Cojo las cartas más importantes. Pillo lo fundamental. Y luego digo. Las voy colocando por costes. Y digo. Vale. Necesito reforzar esta parte de los costes. Necesito reforzar esto. Y de entre el resto de cartas que voy viendo que tengo. Voy metiendo cartas de esos costes. Que sean más o menos decentes y asumibles. Luego tenemos el wire. Que es otro counter 2000. No lo vas a jugar en general. Pero es counter 2000. Así que entra. El get lost. No me parece bueno. Destruye dos bichos del rival. Que tengan un poder combinado de 4000 o menos. No hay realmente bichos muy pequeños. Que vayan a aprovechar esto. No es como un formato en el que hay. Mucha cosa asquerosa. Que puedan rehusarse una y otra y otra y otra vez. Así que me. Este. Que está cerrado. Al arquetipo de. De Shanks. No me parece malo. Si abrimos bastantes cartas. Del arquetipo. Que. Esto es algo que me he dejado. Por comentar para ahora. Que es el tema de la Uta. Que también va un poco. A la par que. Que el evento. Es que si abrimos bastantes cartas del arquetipo. Y nos podemos. Aunque no sea un full full tribal. Pero. Podemos plantearnos un deck. Que tenga bastantes cartas. De piratas del pelirrojo. Y tener. A Uta buscadora. Por ejemplo. Si abrimos Shanks de 10. Y unos cuantos de estos. Nos lo podemos plantear bastante fácil. Sí que podemos meter este evento. Con Shanks de líder. Que he dicho que me parece muy muy buena opción. Y a partir de ahí. Jugar una baraja. Buscando este tipo de cosas. Si no. Este evento no se juega. Y ya está. Igual que el evento buscador de uno. Todo esto. A no ser que abramos mucho. De Shanks. De piratas del pelirrojo. Simplemente. Son ladrillos que no podemos jugar. Igual que el stage. Todo esto son ladrillos. Que a no ser que abramos. Piratas del pelirrojo. No se juega. Luego entramos en Odyssey. Que esto ya es. Es bastante duro. Tenemos una de las SRs que digo. Que es bastante pocha. Tienes a Adio. Que es un 9.9000. Sin counter. Stats bastante meh. Que on play. Si tu líder es Odyssey. Te puedes poner 3 dones como activos. Que está bastante bien. Problema. Si juegas Lim. Todos tus bichos van a entrar resteados. Tienes 4 vidas. Lim para sellado. Es un líder malo. No hay otra forma de pillarlo. Al menos en mi opinión. Y luego tienes. Opponents attack. Una vez por turno. Resteas. Ay perdona. Ay que me quedo sin voz. Puedes restear un don. Y darle a tu líder. Pero a un personaje más 2000 de poder. Por el combate. El segundo efecto está bien. El segundo efecto es bueno. Si no tenemos Toppens. Meter a Adio. Aunque no juguemos Odyssey. Es una opción. No tiene el on play. Pero tiene el otro efecto. Y es un 9.9000. Que no está nada mal. Por ejemplo. Si llevamos Bonnie. No tenemos otra opción de Toppens. Por 10 dones. O sea. En 10 dones. Bajar a Adio. Y dejarnos ya el doncito. Para la habilidad de Bonnie. No me parece nada mal. Y luego ya en turnos siguientes. Pues podemos jugar otras jugadas. Y tener el don de Bonnie. Más el don de Adio. Ahí ya depende. Y luego entramos. En que el resto de cartas de Odyssey. Hay muy pocas excepciones. De cartas salvables en verde. Ahora mismo. El Luchi Vainilla. Un poco lo mismo. Que ya apliqué del resto. La Perona de 2000. Los 2000 es en general. Da igual. El Ace. Exactamente igual. Todos los 2000. Prácticamente van a entrar siempre. Pero fuera de eso. Cartas así que sean interesantes. El Saka. Que es cierto que no requiere. Tener dos bichos resteados. Pero bueno. Yendo por ejemplo. Segundos. Bajar un bicho de coste 2. Un bicho de coste 4. Luego pegar con ellos dos. Aunque por ejemplo. El de 2 no haga nada. Pero bueno. Lo resteas. Bajas el Saka. Y ya destruyes. Lo que él te haya jugado en curva. En coste 5. No me parece horrible. Es una carta que puede tener hueco. El problema es que tampoco. Me parece ahí la grandiosísima cosa. No es. Pero es decente. Usup. A las muy malas. También puede ser una opción. De lo que hablaba de relleno. De me faltan costes 4. Un Usup. Bueno. Me puede servir. No es lo mejor del mundo. Pero me puede servir. Y es que el resto. Quitando los blockers. Que es que me parecen buenos. El Duffy. Por ejemplo. Que Duffy es de las cartas. Que sí que metería. Muy muy fácil. En cualquier Odex. ¿Por qué? Porque cuando va avanzando la partida. Te permite poder pegar con él. Y reutilizar su habilidad como blocker. Porque si tienes dos o más bichos resteados. Que cuando ya empiezas a pegar. Es relativamente fácil que los tengas. Se activa otra vez al finalizar el turno. Y el Rosinante. Que se reactiva a sí mismo. Cuando el rival ataca. Entonces. Puedes usarlo otra vez como blocker. Con un Don Pegas de 5. El rival ataca. Lo enderezas. En general. Es muy bueno. Y quitando eso. Del resto. No metería absolutamente nada. Los eventos. Volvemos a lo mismo. Cerrado en Odyssey. Muy situacional. Muy caro. Y no me parece lo suficientemente bueno. Y también. Entre comillas. Cerrado en Odyssey. Y no creo que merezca la pena. Entonces. De aquí nada. Luego entramos en azul. Tema de cross. Esto ya sí que es bastante más. Un poco. Para hablarlo con calma. Sobre todo el tema del buggy. Vamos a empezar. Te puedes montar un tribal. De cross guild. Lo que hablábamos en los otros. Si abres muchísimo de cross. Te lo puedes plantear. El problema es que no creo que sea. Ni siquiera worth. Azul. Aquí es. Tepillo cartas sueltas. Para un poco ir compensando. Pero es que la gran mayoría. Alvida. Por ejemplo. Que la acabamos de ver. No me parece lo suficientemente buena. Porque tienes que jugar el buggy. Que me parece. Muy malo para una pre-release. Al estar cerrado en su arquetipo. Hizo ya nada. Es absurdamente malo. Caballes. Counter 2000. Así que siempre va a entrar. Siempre va a entrar. Aparte. De que si tienes. Un buggy. Un moji. Este bicho no puede ser destruido en batalla. Lo cual es espectacular. Para este tipo de eventos. Caballi. Entra fijísimo. Croco. Es un 7-7000 con counter. O sea. Ya de por sí. Por sus stats. Va a entrar. Y luego te permite jugar. Otro bicho. Que tenga. Crossgill. O baroque. Que cueste 5 o menos. Directamente al campo. A la nada. Que tengas cualquier otro personaje de cross. Para combarlo. Ya se vuelve. Muy 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 bueno. Y es. Entre comillas. Bastante sencillo. Que tengamos. El mister 1. Richie. Moji. Caballi. Alguna de estas vamos a tener. Entonces. Si abrimos un croco. El meter algunas más de estas. Si podemos. Y a partir de ahí. Jugar con él. Me parece bastante. Una buena opción. Oden. Como Toppens. No está mal. Para este tipo de eventos. Es un 9-10.000. Double attack. Que on KO. Robas 2. Traseas 1. Bastante. Bastante bueno. Mete mucha presión. Hace mucho daño. Y. Si no abrimos. Mejores Toppens. No me parece. Ninguna broma. El meter a este Oden. Mihawk. También me parece espectacular. Es un 6-7.000. Blocker. Que on play. Roba 2. Traseas 1. Esto. Todo lo que veas. Va dentro. El Mihawk. Si lo ves. Lo añades. Yotsu Vainilla. Nami no se juega. Buggy lo voy a dejar para el final. Porque tiene chicha. Marco me parece también bastante. Bastante bueno. Básicamente. Porque no te lo han quitado del campo. Es un 3-5.000. Que mete presión. No está mal. Bastante decente. Moji ya lo hemos dicho. Es un counter 2.000. 5-5.000. Así que va para adentro. Aunque el efecto. No te sirva. Para demasiado. A no ser. Que abras muchos Richis. Si abres muchos Richis. Que es una carta común. Que es un blocker. De 2-2.000. La cosa cambia. Entonces esta carta. Se convierte en una absurdamente buena. A diferencia del combo de rojo. Que hemos dicho. Que tenemos mucho. O no entra. Estos dos. Por separado. Entran de sobra. Principalmente. Porque es blocker pequeño. Y counter 2.000. Pero es que si encima. Conseguimos abrir. Bastantes. De Richis. Por ejemplo. Unos cuantos Mojis. Y unos cuantos Richis. Cuidado. Porque es algo. Que te puede ganar. El torneo al solo. Mister 1. Ya lo hemos hablado. Vainilla. Bastante. Bastante bueno. Y Mister Galdino. Lo mismo que Uta. O abrimos muchísimo de Cross. Al igual que el evento de 1. O no se juega. Ya está directamente. El Special. Boogie Ball. La Boogie Bala. Es una carta. Tener en cuenta. Tu rival. Tiene que devolverse. Uno de sus personajes. De costes. 6 o menos. 6 o menos. A la mano. Y. En este tipo de eventos. Por lo general. Se juegan personajes. De 5.000 de poder o más. O blockers. Entonces. Devolverle cualquiera de ellos. A la mano. Le putea. Así que. No me parece una carta. Para nada. 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 Mala. Aparte. El trigger. Te puede llegar a salvar. Es uno de los pocos eventos. Que consideraría añadir. En este. En este set. Y. El. El evento este de Kabaji. La verdad es que yo no lo metería personalmente. El trigger está guay. Pero es que lo de trasearme dos cartas de la mano. Va a ser como que no. Tres cartas para defender un 2.000. No. Va. Va a ser. Que no. Y el stage es lo mismo que el de Shanks. O jugamos trival. Casi. O no entra. Y luego entrando un buggy. Buggy es un 10-12.000. Lo cual es muy muy bueno. Pero tiene el onplay. De que te permite mandar al botón del deck del rival cualquier carta. O sea. Puedes coger. Ah. Que más juego un Shanks de 10. Pues te juego un buggy. Y luego. Si tú no tienes 5 personajes en total. De coste 5 o más. Se va él también para el botón del deck. No está mal. Es un redrock de coste 10. Que a las muy malas. Lo puedes usar así. Redrock y fuera. Es bastante difícil. En un formato como el sellado. Que consigas llegar a plantar 4 bichos de coste 5 fácil en mesa. Para luego bajar el buggy el turno siguiente. Estar completamente safe. Y ya reventarlo. Si haces eso has ganado. Básicamente. Insta ganas. Pero no sé hasta qué punto salgo viable. Yo llevaría a buggy. Una copia. No me parece una aberración de la naturaleza. Básicamente. Porque te permite. Hacer lo de. Ah. Que me bajas a Shanks. Pues te lo tradeo. Te lo respondo con buggy. Te lo mando al botón. Y Shanks tiene mucho mucho peso. O Kurohige. Etcétera. Etcétera. Todos los drops de 10 gordos. Que te los puedas llegar a quitar con. Con buggy. Te da una opción. Bastante. Bastante buena. Aparte. Como ya hemos visto. Hay bastantes cartas en el set. De. Robar. Descartar. Etcétera. Etcétera. Entonces. Podemos llegar a quitarnos lo de la mano. Yo no abusaría de los bricks. Si ya en mi lista hay bastantes bricks. Sí que no lo metería. Pero si no tengo demasiado brick dentro. Un bui. Me plantearía meterlo para este tipo de situaciones. Puede ser interesante. Luego ya vamos con el morado. Que seguimos con vainillas bastante buenos. El killer por ejemplo. Es una carta que yo evitaría. Si tengo otra opción. ¿Por qué? Porque solo sirve para Keith. Y fuera de él es un 5 o 5 mil. Que no hace mucho. Sanji. Todos los Sanjis que veáis para adentro. Es probablemente la mejor carta en este sellado. Todos los Sanjis que veis para adentro. No hay mucho más que hacer. Luego tenemos al Janbart. Básicamente on play. Si tu rival tiene más dones que tú. Destruyes un personaje del rival de coste 3 o menos. Tienes que haber hecho don menos para poder activarlo. Pero es un 4 o 6 mil con counter. Entonces. Me la pela. Quiero decir. Si cuadra y tienes. Por ejemplo. Jugas Sanji y has hecho don menos el turno anterior. O jugas alguna de las otras. Has hecho algún don menos. Etcétera. Etcétera. Ok. Perfecto. Que no. Sigue siendo un 4 o 6 mil. Quiero decir. Para adentro directísimo. O sea. Eh. No. No tiene mucho más. Eh. La cosa es que. No sé si esto es un error. Tengo que revisarlo. Si esto es error de la página. O de que tenga counter 2 mil. Porque ahora me estoy rayando. Voy a revisarlo rápidamente. Car list. Porque si es un 4 o 6 mil sin counter. Sigue entrando. Si necesitas ese hueco. Pero. 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 Es que esas cartas. Ese tipo de cartas. Las guardas si que me las sé ya de memoria. Pero ese tipo de cartas. No me las sé de memoria. Las que tienen counter. Y las que no. Así que dejadme que. Porque no quiero daros la información mal. Eh. No. No tiene counter. Es un error de la página de Eggman. Vale. Importante cosa para saber. Entonces. Lo seguiría metiendo. Si no tienes counter. O sea. Algún día aprender a hablar. Si no tienes mucho brick. Lo seguiría metiendo. Y si no tienes muchos 4 o 6 mil. Pero si no. Si que es escapeable. Eh. Si tienes Sanjis. Etcétera. Etcétera. Pues no. Chopper es otro de los blockers. Aparte es bastante bueno. A cambio de hacer. Eh. Al final de tu turno. De devolverte un don. Puedes poner este bicho como activo. Y gana blocker. Un 5 o 6 mil. Que pegas con él. Te haces un don menos uno. Lo enderezas. Gana blocker. Está guay. El lo. Es igual que los otros buscadores. Si tenemos bastante bien. Si no. Pues no. Eh. No hay mucho mucho más. La Nami esta. Es un counter 2000. Sin más cosa. Robin blocker pequeñito. Frankie es un blocker muy muy bueno. Problema SSR. Así que no vamos a ver muchos de ellos. La verdad. Pero. Si lo vemos. Yo lo llevaría. Bastante interesante. El block ya hemos dicho que está bastante bien. Eh. Beppo de counter 2000. Los counters 2000 ya los hemos explicado. El kit este. Mmm. Yo a no ser que me falten costes 3. No lo metía. Ni de coña. Eh. Porque básicamente te está puteando todo el rato. O sea. Esto me parece horrible. No lo juguéis. O sea. De verdad. No lo juguéis. Eh. Luego tenemos. Eh. El. El Zoro. Que este. A ver. Si no tenemos 3. 5000. Me plantaría meterlo. Este no. Pero el Zoro sí que puede ser una opción. Y luego tenemos los eventos morados. El. Goom Goom Lining. Puede tener huecos. Si no tienes otra cosa. No es lo mejor del mundo. Sobre todo early game. Por el dom menos 2. Lady game. Ya me parece bastante mejor. Así que. Alguna copia tímida. Puede estar bien. El Goom Giant. Todos los que veáis para adentro. O sea. Es el mejor evento defensivo del juego. Aprovechadlo. Eh. Va para adentro. Y el Rope. Este no me acaba de molar tanto. Pero. Pero. Alguna copia tímida os puede ganar la partida. Ahí ya. A construir el deck. A gustos. Y a balancearlo vosotros. No hay. No hay mucho más. Luego ya entramos en el negro. Eh. ¿Qué es lo que decía? Vamos a empezar. Vainilla. Bien. Vanagur. Eh. Puede restar este personaje. Si tu líder es Barba Negra. Ya nada. Eh. Katarina. Si tu líder es Barba Negra. Mmm. Ya nada. Varges. Este sí que es interesante porque tiene el anti-cao. Pero luego el otro efecto de por cada cuatro cartas en el trans ganas más mil de poder. Sí que está sellado a Barba Negra. Así que. Meh. Un poco putada. Pero sigue siendo un cuatro o cinco mil que no puede ser el chocado por efectos. Eh. Así que este sí que es interesante el Varges de añadir. Luego también tenemos un poco lo mismo que Moria. Pero que no tiene tampoco nada ultra destacable con lo que con Bar. Así que es un cuatro o cinco mil sin más. Yo no lo metería ni de coña. Pero bueno. Pudin. Mmm. A ver. Darle por saco a la mano del rival siempre es útil. Estás metiendo un cuerpo en campo. Tiene counter. Si no tienes otra cosa. Lo mítico que has abierto mal. Y te faltan cartas por añadir. Pues Pudin es una opción. Sirio counter 2000 muy bueno para dentro directo. El stronger counter 2000 para dentro directo. Eh. DoQ. Si tu líder es Barba Negra. Si no. No hace apenas nada. Y no sirve para una mierda. Eh. Vasco shot. Blocker pequeño. Para dentro. Eh. Luego tenemos el Marshall D. Teach. A ver. Esta puede no ser tan horrible. Para poder hacer counter más bestia y luego tal. Pero yo no la jugaría. El Teach crecido. A ver. Creo que no hace falta explicar que un 10-12 mil blocker en un sellado. Entra. Y entra muy fácil. Muy fresquito y muy a gusto. 3-5 mil para dentro directo. Estos probablemente todos los que veamos los vamos a querer jugar. Es un stat muy muy bueno en este tipo de formatos. Así que para dentro. Y el Lafitte igual que el resto de buscadores. Si tenemos bastante de Barba Negra lo jugamos. Si no. No. Eh. Este evento exactamente igual. Y aquí ya entramos en cosas más interesantes. Eh. El Black Vortex. La capacidad de negar. Eh. Efectos. Tanto de líderes como de personajes. Y darles menos 4.000 por el turno. De counter. Te puede llegar a salvar completamente la partida. Así que alguna copia de este no me parece horrible de jugar. Y el Black Hole. Eh. Para poder tener algo de limpieza bastante decente. No estaría mal si no estuvieras sellado a Barba Negra. Es que ese es el problema de estas cartas. Pero el Black Spiral. Me puede parecer bastante interesante. El Stage es lo mismo que el resto. Si va a jugar el Tribal vale. Si no pa' afuera. Y aquí está donde está el problema. Otra cosa que quería comentar de Barba Negra. Es que tú normalmente cuando estás jugando contra un deck. Sabes su curva. Quiero decir. Yo por ejemplo estoy jugando Barba Negra contra Enel. Y sé que tengo que empezar a trasearme a partir de que tenga 8 dones. Me puedo empezar a trasear antes. Es para evitarme que de Atsus y tal. Pero me dan un poco igual las cosas como son. ¿Qué pasa? Aquí yo no sé lo que lleva el rival. No sé si el rival en el siguiente turno me va a bajar un onplay que me pueda reventar. O no lo tiene. Eh. No sé si tiene Sanji de 7 para jugármelo en 7 dones. Eh. No sé si tiene el Tupon que le tiro la habilidad de Barba Negra. Y en 10 dones me baja el buggy. Y le he regalado poder tirar un buggy que no debería poder. O si en 6 tiene el Mihawk. Si en 7 tiene el Croco. No sé si en 6 tiene el Saka. Eh. No tengo información ninguna de la curva de mi rival. Entonces. ¿Qué te descartas? ¿Todos los turnos sea lo loco y sin control? No me acaba de gustar Barba Negra para los sellados un poco por esa opción. Te lo puedes plantear. En el sellado de Dope 9 en concreto. Porque al haber tanto de sus personajes y sellados a él. Si consigues un core muy muy fuerte. Por ejemplo. Eh. Eh. Abres unos cuantos barges. Ya solo por él. Ya empieza a merecer bastante la pena. Katarina de Bon. Van Gaugur. DoQ. Stronger. El propio Marshall Dittich de 10. Lafitte. Vale. Ahí. Sí. Si no es este caso. Eh. De los piratas de Barba Negra. Los únicos utilizables son estos. Son lo que hemos dicho. Eh. Barges. Siryu. Eh. Vasco. Bueno. El Stronger porque es Counter 2000. El propio Marshall Dittich. Y el Vainilla. Y ya. Ya está. No. No. No intentéis forzar lo demás. Porque es mejor. Eh. Tener a Bonnie por ejemplo de líder. Y podrá aprovechar mucho mejor la habilidad. Que el jugar así. Y luego el amarillo. Karasu. Eh. Obviamente entra. Blocker que encima te puede salir de trigger. No hay que preguntar por el que va dentro. El. El Kuzan. Es un 4 o 5 mil. Que ya de por sí. Está bien. Pero aparte te permite quitarte un bicho. De coste 3 o menos del rival. Mandándoselo a las vidas. Eh. Y le quitas una carta encima de la mano. O sea. Es bastante. Bastante bueno. Y es una carta muy a tener en cuenta. A considerar. El Profesor. Es un Counter 2000 sin más. Oala. Esta carta. Esta es un arma un poco de doble filo. Es un Blocker. Que al entrar en el campo. Te pica una de tus vidas. Eh. Y te permite jugar luego un Rebo. Y robar carta. Está guay. Sobre todo si tienes Rebos. Problema de esta señora. Que te puede dejar un poco bajo de vidas demasiado rápido. Pero a cambio te está metiendo un 6000 Locker. Bastante decente. Eh. Que yo no lo acabaría de descartar del todo. Como una opción medianamente viable. Si no sale como SR de meterla. Luego tenemos el Sabo. Que. Yo no creo que. Es que. A ver. ¿Cómo explicarlo? Es la misma situación. Es que me pasa. En OP9 pasa demasiado. En otros sets. No pasa tanto esto. Y podéis ver los vídeos de. De las pre-release de OP8. OP7 por ejemplo. Pero es que en este set pasa demasiado. Que la respuesta es. Si tienes la suerte de abrir. Mucho de lo que hace falta para aquí. Bien. Si no. Es un 7-7000. Sin más. Que. Ok. Eh. On play. Puedes añadir un Rebo. De. Tu mano al top de tus vidas. Eso está guay. Y luego si tienes. Dos o más vidas. Te tienes que picar una. Para estando a una vida. Metes un 7000. Te curas a dos. Eh. Es que tampoco. Porque tendrías que picarte una. Es más para pasar de 0 a 1. Y tampoco lo veo muy bien. O sea. Es que el Sabo. Aquí. No acaba de entrar. Si no tienes 7. Un gato salta encima del teclado. Como siempre. No. Quiere salir en todos los vídeos. Eh. Eh. Como siempre. Ya digo. Es un 7-7000. Con counter 1000. Si no tenemos nada en ese hueco. Pues puede entrar. Eh. Sanji Vainilla. Aparte. Medianamente pocho. Pero bueno. A las malas. Eh. Olivia. Counter 2000. Robin. Si que está entrando. O sea. Todas las Robins. Que veáis. Van para adentro. Si tu rival tiene 3 vidas o más. Le traseas una vida directamente. Y estás plantando un 6000 en campo. Metiendo presión. De trigger puede bajarte cosas de la mano si lo necesitas. O sea. No hay razón en este mundo para no jugar Robin si... O sea. De añadirle al Dex y os sale. Eh. Kuma. Counter 2000. Estads decentes. Trigger bueno. Eh. Pero bueno. El trigger. Vamos a lo mismo. Está sellado. No sé. Que no me acordaba si el... Si el trigger estaba sellado o no. Sí. Este... Está... Está sellado. Ne. Pero bueno. Sigue siendo decente. Su counter 2000. Eh... Pero yo no jugaría nada de lo que está por aquí. Aparte del Morley de vainilla y poco más. El resto no lo jugaría. Obviamente las secretas si os salen entran cualquiera de las dos. Tanto Roger como Luffy son espectaculares de Top End. Así que si os salen las jugáis. Pero poquita cosa más. O sea. Resumiendo rápido. Mantened una curva buena. Buscad el poder tener jugadas decentes todos los turnos. Jugad lo más genérico que podáis. Los counters 2000 y los blockers decentes y sin condición que podáis conseguir. Metedlos todos. E intentad jugar a partir de ahí a controlar mesa y demás. Líderes más recomendados. Aquellos que te permitan jugar eso de manera tranquila y genérica. A tradear la mesa. Bonnie. Keith. Zoro. Etcétera. Etcétera. Líderes de 5 vidas. Que puedan aprovecharse de cualquier tipo de carta. Independientemente del color, arquetipo o lo que sea. Así que poquita cosa más. Espero que estos consejos os hayan sido útiles. Espero que disfrutéis de la pre-release de OP9. Que lo paséis bastante bien. Y nada. Ya estamos muy muy cerquita de los 5000 subs. Estamos a 50 de llegar. Así que agradecería que le dierais al sub si no estáis suscritos. Y que compartierais el vídeo. Con vuestros colegas. Porque me apoyáis muchísimo con eso. Y poquita cosa más. Eso. Si os ha gustado el vídeo. Dale like. Suscribíos. Activa las notificaciones. En comentarios. Me podéis dejar lo que queráis. También tenéis mi Twitter. Mi Instagram. Y el Discord del canal. Abajo en la descripción. Para cualquier cosita que podáis querer. Y nada. Nos vemos ya en el próximo vídeo. Adiós.